Mira Mira Que mi llanto se derrama Porque si hieres a mi alma También me hieres a mi Sabes No necesito decirte Que no te hablé para chiste Mucho menos pa' arriba Mira Te grave lo que dijiste Pero si ya me mentiste Será mi pena inmortal Mira Cierra los ojos y piensa Que para eso en la cabeza No es para el pelo no más Mira Analiza tu conciencia No me acabe en la paciencia Mejor no me hieras más Mira Cierra los ojos y piensa Que para eso en la cabeza No es para el pelo no más Mira Analiza tu conciencia No me acabe en la paciencia Mejor no me hieras más No me acabe en la paciencia 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 Gracias.